Muy bien Hablemos ¡No lo hagas! Lo que te haya dicho No es verdad No está bien, jefe No hagas esto más difícil para ti Estamos del mismo lado Su servo izquierdo está desviado Golpee su rodilla Riz, seis en punto De pie Vendrá con nosotros Accediendo al Warthog Vaya a la derecha Chefe, suga ¡Vamos! ¡Vamos!